Peligro en mi terreno, basta que se averre Gente bien dispuesta y si busca pedo sostiene Para que aprendan a lo van a poner más No se mantiene, no puede ser capaz La zona de locos, mejor conocida por toda la gente Calle sin salida, juegas con tu vida, corre si te alcanzas Lo siento mi pala, tu tiempo treinera El reino peligroso, como campo de minas La zona bien protegida, siempre gente en cada esquina Que defiende en el barrio, que defiende en la cuadra Te recomiendo que corras, si ves que los perros ladran Gente bien guarrio, que muere la raya Quiere comprobar que hermano, el aloma nos halla De eso un de ella monda, y si en el barrio ronda Depredadores de calle, las reales anacondas Los que ustedes juran que duran, ni más procura No toparse contigo, y si lo hacen piden paro a la cura Y más brota la locura, si aún no toca Cárguese un puño, a ver de como nos toca Siente la adrenalina, cuando nos veas por la calle Corre pa' tu casa y escóndete donde puedas Que traigo un puro loco arriba de las cuatro ruedas Sin piedad, le damos, le damos, ya no se para Nos bachan dando tours por todo Guadalajara Bien parqueados en el TR para que sepa cabrón Si se pasa de listo, en breve se dirá el foco En estas clicas no la piensan para hacerles un desmadre Porque le echen lo que saigo, se prenden y vale madre Fácilmente sincero, del estudio palguero Raperos de calle que saben la finanza El TR punto rojo y la zona de amenaza Calmado, sereno, su reino es el terreno Métete con uno y conocerás el infierno Peliga en mi tierra, no basta que se aperre Lleguente bien después de y si buscas pedos obtienes Para que aprendan lo van a poner mal No se mantiene, no puede ser capaz Peliga en mi tierra, no basta que se aperre Lleguente bien después de y si buscas pedos obtienes Para que aprendan lo van a poner mal No se mantiene, no puede ser capaz La cosa del barrio es muy distinto Quieres meterte y sales de tinto Toda la zona pesada te metes con uno por uno de brinco Checa como comienza, la cosa se puso tensa Tengo más potencial con la gente más intensa Y piensa, ¿acaso quieres que el peligro truene? Yo sé que no se animan para el terreno y nunca vienen La gente activa está y llego a sudar Y preparados van y les dirán va Somos como máquinas y no lo que imaginas Somos más de lo que piensas, ven y lléguenle a mi esquina Pa' que vean, crean que la cosa se les puso fea Se julearon porque sintieron pasos en la azotea Y gacho papá se metió con los de adevera No se eche para atrás, pra preso por fiera Aquí las cuadras se cuidan como mi casa Ando con gente que se pasa de lanza El terreno es controlado, las 24-7 Puro locomaníaco representando el 13 Las quicas de Guanato se juntaron que parece Nuevamente regreso, tú ya sabes quién soy De la calle pa' la calle está fija la conexión Si se mete ya no sale amanecer en el panción Y es que muchos ya lo saben cómo está la situación En reacción no critiquen si me mira cuidadito Que yo no ando solo y el terreno marca distinto La gente ya lo sabe y los enemigos también En las noches están las riñas y los puercos están al cien Aquí nadie nos domina, la calle es peligrosa Dejando evidencia, está dura la cosa De noche por los de, pa' rondarnos por la zona Si eres enemigo, cuidadito, te dan lona Peligro en mi terreno, basta que se aferre Que te vienes puesta y si buscas pedo sostiene Para que aprenda lo van a poner mal No se mantiene, no puede ser capaz Peligro en mi terreno, basta que se aferre Que te vienes puesta y si buscas pedo sostiene Para que aprenda lo van a poner mal No se mantiene, no puede ser capaz ¡Gracias!